Muy bien, Mati, y seguimos hablando de la altura, vamos a hablar de los efectos de la altura. Sí, ya me quité, y no tiene la altura. No, no, no corríte, ya estamos sentados, estamos tranquilos, pero bueno, nosotros no jugamos. Imaginaste si voy a la altura. Nosotros somos campeones del mundo, gracias a Messi y toda la escaloneta, y vamos a hablar con Jorge Franchella, él es deportólogo. ¿Qué va a ser la escaloneta para combatir la altura? Jorge, Barbie, te saluda, Mati también, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un placer. Bueno, expectantes por el partido de hoy, Jorge. Sí, realmente estamos todos expectantes y muy confiados, todo es fútbol, todo es deporte, pero muy interesante el hecho de que se está teniendo la altura como uno de los fantasmas, en este caso, hablaban de fantasmas recién, y yo creo que lo que hay que elogiar es la profesionalidad con la que lo está enfrentando el grupo de escalón, y yo siempre menciono también al doctor Daniel Martínez, el médico del equipo, que han tomado una estrategia, que evidentemente ya la han probado antes, y que aparentemente funciona muy bien dentro de las posibilidades que tenemos. Jorge, lo que vimos que los propios jugadores han subido a sus redes sociales, es un pequeño tubo de oxígeno verde que lo llevaron consigo en el micro, ¿ahora lo van a tener en la cancha? No, no, no. Es imposible que lo tengan en la cancha porque, por ejemplo, en la cancha, si alguno se fija, algún jugador a veces lleva una medallita simplemente y se vendan el brazo para hacerle cuenta que necesitan un vendaje para poder tener la medallita oculta allí. No se podría llevar ese tipo de oxígeno. Lo que está pasando es, cuando uno llega a la altura, tiene menos oxígeno, porque hay menos presión de ese gas, de ese oxígeno allá. O sea, sabemos que se necesitan tres semanas para estar adaptado perfectamente, pero no hay tiempo porque esto se va a jugar y se vuelve sagudo. Se pensó siempre que tal vez otra de las alternativas era llegar el mismo día del partido, y se intentó en muchas situaciones. Y aparentemente el equipo de Scaloni, el equipo médico y técnico, han podido probar hasta ahora que no es justo el primer día el que hay que estar, sino tal vez el segundo, y probablemente por lo que están demostrando, nos están enseñando su experiencia, que es excelente, es que tal vez el primer día hay una falta de aire, que la hay, por supuesto. Ellos deben haber probado cómo responden al esfuerzo, cómo responden a la altura. No todos los humanos, todos los jugadores van a responder igual al llegar a esa altura, y probablemente ayer les permitió ver cómo responde cada uno de ellos. El oxígeno fue mientras tanto, apenas llegan, y mientras lo puedan tener fuera del vestuario y demás, compensando. Y mientras seguramente están viendo cómo responden ante lo cotidiano, ante la comida, a veces trae problemas digestivos también a la altura, ante el esfuerzo físico que ayer, aparentemente, por lo que entendí ayer, creo, el primer día que llegaron entrenaron, entonces la respuesta al esfuerzo físico, y al día siguiente hicieron una pausa, ayer creo que hicieron una pausa, antes de ayer habían hecho ese entrenamiento, lo cual les está mostrando con qué responsabilidad están trabajando, y cómo están observando, cómo responde cada uno de los jugadores, para que después, por supuesto, Escalón y su equipo técnico, en base a lo que la parte médica le esté mencionando, puedan elegir no solo la mejor estrategia, sino aquellos que pueden responder ante los esfuerzos y la estrategia del juego que él va a plantear. Jorge, Matías lo saluda, usted mencionaba esto de que es un plan, digamos, anormal respecto a estas experiencias de o ir tal vez a Santa Cruz de la Sierra y llegar el mismo día, apenas algunas horas antes, y en el caso de Argentina, haber entrenado el domingo aquí en Argentina, viajar, llegar el domingo a la noche, cenar en La Paz, entrenarse ayer, ayer entrenó a la misma hora del partido, tratando, creo, de emular también la condición con la que hoy se puede encontrar, que no es algo frecuente, ¿por qué puede ser también que en algunos casos haya cuerpos médicos que optan por la pastilla, digamos, por el sildenafil, lo que popularmente se conoce como viagra, en otros casos no? ¿De qué manera puede ayudarle, si es que tiene un impacto verdaderamente grande en los jugadores al momento de tratar de oxigenar la sangre? Mirá, la respuesta en medicina es que cuando no hay una sola manera, quiere decir que no tenemos ninguna que sea perfecta ni eficiente, si no, todos usamos esa. Entonces, lo que vos describiste, tal vez la palabra sería habitual, más que normal, todavía no tenemos algo que consideremos normal, pero yo diría que lo que vos describiste es perfecto, porque hace años se conoce que existe este efecto, pero no se ha encontrado uno que sea el más preciso. En eso, vos fijate que no se pueden usar algunos medicamentos que se usan como la cetazolamida para la altura, para alguien que no complique porque es doping, o podría ser doping. El sildenafil es una droga que vasodilata, fue descubierta porque es de una familia de medicamentos que dilatan las arterias de las piernas. Esta es una parte de ellas y tiene una función en lo sexual para provocar un aumento del flujo sanguíneo. En ese caso se usó en algún momento, no se ha demostrado a través de trabajos científicos que sea un efecto muy benéfico y no se lo toma seguramente por la gente de la selección como la solución para esta alternativa. Creo que lo que estamos mirando, yo en esto soy uno de los espectadores, tal vez un poco porque conozco algo de medicinas puedo mirar algún detalle, pero no soy parte del equipo técnico, ellos son realmente quienes son los protagonistas, que han hecho cosas que son interesantes para mirar. Han pensado que llegaron un día antes y no el mismo día, han pensado que el día que llegan o en el momento hacen algún tipo de esfuerzo y miden cómo se recupera una persona después del esfuerzo en esa altura, ven cómo evoluciona. Normalmente cuando se sube a esa altura, cerca de los 4.000 metros, aumenta un poquito la frecuencia cardíaca, aumenta algo que se llama cortisol, que es cuando nos sube el estrés a nosotros, aumenta la parte simpática, llamémosle. Hay un tema también como cómo retenemos el líquido, nos deshidratamos. O sea, hay varias cosas, no solo el oxígeno, y evidentemente todas esas adaptaciones ellos las están viendo y están analizando con exámenes que han hecho en viajes anteriores y con este, cómo responde el grupo y cada uno de los integrantes a cada variable. Nosotros conocemos popularmente acá el del oxígeno, pero sabemos a nivel médico que hay otras variantes, y es muy interesante que ellos hayan encontrado esta modalidad adaptándola y seguramente le irán poniendo, esta vez nos enteramos que están usando oxígeno el primer día, lo cual es una compensación mientras no esté jugando, por supuesto. Pero bueno, tomémoslo como un aprendizaje, como una marca que está también en el grupo de escalón y el grupo médico, marcando un camino, así como fue campeón y futbolísticamente es admirado, también está en la responsabilidad y la seriedad con la que se está trabajando en la parte médica para la adaptación a la altura. Tal vez podamos mostrarle al resto del mundo una alternativa, ellos podrán mostrarle, una alternativa que puede ser empleada después por otros equipos, y cada uno en medicina pasa eso, le irá retocando algo hasta ir encontrando el mejor motor. Claro, cada maestro con su librito en este caso, y a Scaloni le ha servido, al menos en lo que fue la última visita de la selección. Varios de los jugadores contaron que obviamente sintieron el impacto, pero muchos nos sorprendieron, creo que lo de Di María ya es un caso para estudio particular, a Di María en distintas etapas de su vida, hoy ya mucho más grande, veremos cómo le influye o no, lo veíamos correr como si estuviese en Rosario cuando era pibe jugando en un potrero. Para cerrar, de mi parte doctor, usted hacía referencia a esto que tiene que ver con la hidratación, digamos que uno puede llegar a tal vez deshidratarse más rápido, y a la alimentación. Hoy más que nunca creo que es algún carbohidrato, y sobre todo, incluso para aquel que no va a hacer actividad física, es bajar la cantidad dentro de la porción, más allá de la exigencia física que va a hacer el atleta hoy. Sí, sí, seguramente, mira, gracias a Dios, como vos me estás comentando, hoy en día la gente ha tomado conciencia que somos un complejo, el cuerpo, en donde trabaja todo. La alimentación es combustible, por un lado, por el otro lado hay un proceso digestivo, por el otro lado los hidratos de carbono son la fuente de explosión, del movimiento explosivo, las grasas del, tal vez, combustible de la resistencia, si querés llamarlo así. Y evidentemente, en un deporte como el fútbol, hay una serie de variables que los nutricionistas, los médicos, los fisiólogos, pueden ir viendo para ver cuál es esto que vos mencionás, que en medicina del deporte también se habla después de lo que se llama ración de espera. O sea, cuál es la última alimentación, siempre el combustible que van a tener en el deporte hoy es el que vienen trayendo estos días, no el último que tuvieron, pero el último tiene que ver con el proceso digestivo que lo acompaña, y también lo que se llama ración de espera es cuándo es el último de ingesta sólida, que suele ser tres horas antes, por lo menos, y con qué contenido, como mencionaste recién. Jorge Franchella, Deportólogo, muchísimas gracias por esta comunicación, para entender un poquito más qué es lo que va a pasar en la altura con la escaloneta, le mandamos un abrazo muy grande. Hasta luego. A ustedes, gracias. Un placer. Nosotros vamos a hacer ejercicio, nosotros no somos ni Messi, ni María, ni nos bancamos tanto la altura, pero la tenemos a Keila Bassini, que nos va a ayudar a fortalecer los tobillos. Gimnasia para Adultos Mayores, eso da ella.